Antes de empezar, quiero hacer una exhortación a actores políticos, sociales, sindicales de la provincia de Neuquén. Dígame de nuevo cuál es una característica de la estrella. La estrella es el poder de la elegancia, primero. Y después dice que el arte, el buen gusto... Bueno, la antítesis de eso... ¿Del buen gusto, del arte, de cuál? ¿De todo junto? Sí. Es Carlos Seguía. Sí, ni un hombre. Pero esto es como... Vos sabés que tiene un programa de televisión y hay gente que lo está legitimando como si fuera periodista. No vayan a un programa de televisión en donde el que atiende ahí no es periodista porque lo legitiman y le dan sobrevida a algo que debería reducirse a una ventanilla de cobro o compra y venta, ¿no? Ese hombre es un comerciante, no es un periodista. Y no hablo solo del modo en el que tiene de trabajar porque, bueno, usted al escucharlo puede decir, es ordinario, chavacano, reduccionista, llano. Pero no solo hablo de eso. Hablo también de sus actitudes por las cuales fue denunciado. Fue denunciado por discriminar, por misógino, por homofóbico, por racista, por xenófobo. Y el ir... parece que hay actores políticos de acá de Neuquén que por un ratito de televisión, aunque sea en un programa de reta, van. Y no hacen más que legitimar a este tipo de personas. Y nosotros como periodistas estamos en un problema porque nos cuesta cada vez más sacarnos de encima este tipo de comerciantes, burcas de la información, que lo único que buscan es lucrar y difamar al que no le pague. Si ustedes siguen siendo este tipo de programas, no nos sacamos más de estos tumores de encima, ¿no? Y no le hacen bien ni a ellos ni a nosotros. Preocupa que algunos actores políticos, por salir a la tele de cualquier cosa, porque los imagino en Buenos Aires en Clarín. Hay como un enamoramiento de un sector de la clase política con las cámaras de televisión, con los micrófonos. Y no importa, tenemos que estar. El hombre es así, viejo. El homo vivens, hay un texto para escuchar. Ah, sí, cuíntenme un poco. Sobre eso. Se va en insertor, exacto. Ah, claro. Y habla de eso, la construcción de la imagen para proyectarte hacia alguna esfera que, por ejemplo, tiene que ver la política, ¿no? O sea, se construyen personajes a partir de su puesta en escena en los medios, digamos. Claro. Bueno, es muy peligroso seguir alimentando este tipo de chantas y ustedes lo hacen. Con tal de ser un rato en la tele, como si además sumaran algo, ¿no? Deberían ser bien objetivos y mirar si realmente vale la pena estar en esos medios, ¿no? Bueno, nada más eso quiere decir. Sí, nada más. Bueno, vamos con las noticias de la televisión, porque la televisión trata de informar, no lo logra, o por lo menos eso creemos. Nosotros hacemos como un relato radial de lo que en la tele se vio anocheco.